¿Cómo perder peso cuando has pasado los 40 y no volver a ganarlo jamás? Cumples 40 años y de golpe ya los pantalones no te quedan. Hay unas pequeñas llantas comenzando a crecer en tu abdomen y tu masa muscular parece reducirse. Bueno, no estás solo, aunque muchas personas logran llegar a las 40 con un cuerpo espectacular. Todo comienza a cambiar una vez que se cruza esta edad, como si tu cuerpo dijera de pronto, lo siento amigo, es hora de relajarse. Y en cierto modo es así, pues hay diversos factores que entran en juego en esta edad, como los cambios hormonales, el cambio del metabolismo y el estrés. Sí, todo suma cuando se trata de ganar peso, no es solo un asunto de calorías. Por fortuna, aún puedes tomar el control de tu peso y para ello hoy te explicamos cómo perder peso cuando has pasado los 40 y no volver a ganarlo jamás. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué aumentas de peso luego de los 40? Perder peso después de los 40 años no es solo un tema de calorías o falta de ejercicios. En realidad, aún los deportistas y quienes han tenido una alimentación cuidadosa se enfrentan a la misma realidad de los cambios orgánicos que conducen al incremento de peso. Algunos factores puntuales del envejecimiento que afectan el peso son los cambios hormonales, la genética, la modificación del metabolismo, la pérdida de masa muscular y el estrés. Veamos un poco cómo cada uno afecta para luego centrarnos en cómo controlarlo. Cambios hormonales. Las hormonas cambian constantemente. Ya lo experimentaste durante tu paso por la adolescencia y ahora lo vuelves a vivir entre los 30 y 40 años. Mientras las mujeres comienzan a producir menos estrógenos, los hombres producen menos testosterona. Esto hace que la grasa del cuerpo se mueva hacia la zona abdominal, por lo que comienzas a notar más llantitas, mientras otras áreas de tu cuerpo se ven más delgadas. Factor genético. ¿Has observado los cambios físicos en el cuerpo de tus familiares directos cuando cruzaron los 40? Según haya sido el cambio físico de tus padres, te será más sencillo predecir lo que ocurrirá en tu cuerpo. Esto se debe a que la genética tiene un papel importante en esto, tal como lo afirman investigadores de la Universidad de Kansas, quienes en un estudio sobre la susceptibilidad genética a la obesidad encontraron que hay 62 procesos biológicos, 22 funciones moleculares y 148 fenotipos que afectan la adipogénesis. En cuanto al metabolismo de las grasas, del colesterol y la glucosa, lo que termina por incidir en el incremento de peso. Estos factores genéticos no son modificables, por lo que si tus padres engordaron luego de los 40, lo más probable es que tú vayas en el mismo camino. Cambio de metabolismo. Después de los 40, ese metabolismo acelerado de la juventud se pierde, se hace más lento y a la vez comienza a gastar menos energía. Esto no afectaría tanto si a la par redujeras la cantidad de calorías, pero por lo general ocurre al revés. Y ya lo sabes, si hay una ingesta de calorías mayor a la que puedes quemar, el resultado es el peso extra y más grasa abdominal. Pérdida de la masa muscular. Hasta los deportistas más musculosos comienzan a perder masa muscular luego de los 40 años. Es un cambio natural asociado también al cambio hormonal y a la edad. Década tras década la pérdida de musculatura avanza. Esto hace que la grasa corporal encuentre más espacio para alojarse, y la zona más susceptible es el abdomen. Estrés. Una de las cosas que no se reduce con el paso de los años es el estrés, y en las personas con 40 años suele estar muy presente en forma de estrés crónico, lo que a su vez afecta los valores normales de las hormonas, con un aumento de cortisol y cambios en la insulina, haciéndote acumular grasas en la zona abdominal. Aunado a esto, el estrés también afecta el sueño, y no dormir bien es otro factor que incide en la acumulación de grasa corporal. ¿Cómo perder peso después de los 40 años? Ahora que sabemos por qué ganas peso, es más sencillo entender los cambios que requieres hacer para perder peso y evitar recuperarlo. Veamos cuáles son. Número 1. Modifica tu dieta. Ahora que tu metabolismo es más lento, necesitas consumir alimentos de mejor calidad, que te ofrezcan mayor nutrición por menos calorías. También es importante suprimir la ingesta de alimentos con alto aporte de calorías, pero vacíos de nutrición, como los carbohidratos refinados y los alimentos industrializados. La mayoría de los alimentos procesados o industrializados son también carbohidratos refinados. Estos van desde la pequeña galleta con chispas de chocolate hasta las siempre tentadoras papas fritas, sin no olvidar el pan y las carnes procesadas. Todos estos alimentos no solo aportan calorías y glucosa de rápida liberación, sino que también están llenos de químicos, ingredientes no saludables como los conservantes, y toneladas de azúcar y sal, lo que influye directamente en la ganancia de peso y el deterioro de tu salud. En lugar de consumir estos alimentos, elige opciones más saludables. Por ejemplo, sustituye la margarina por aguacate triturado en tus comidas. Este te aporta grasas buenas y a la vez vitaminas que no encontrarás en la margarina, que es una grasa trans muy difícil de procesar para el organismo. Haz cambios inteligentes con tus alimentos. Elige los que son integrales, es decir, los que te aportan nutrición en un alimento único e integral como las frutas, vegetales y verduras, las proteínas magras, los cereales integrales, los frutos secos y los granos. El aceite de oliva y de coco también son buenos aliados. Este tipo de alimentos no solo ofrecen más nutrición, por menos calorías, sino que también te ayuda a sentirte lleno por más tiempo, reduciendo así la ingesta de calorías extras. También debes cuidar tus porciones. Sirve pequeñas porciones de varios grupos de alimentos y tendrás una comida más completa y satisfactoria que si comes una gran porción de un solo alimento. Número 2. Lleva un registro de tus alimentos. ¿Cuándo fue la primera vez que comiste un helado? ¿Estás seguro de que no comiste nada más entre el almuerzo y la cena? Llevar un registro de tus alimentos te permitirá tener un mejor control de tus calorías, así como del tipo de alimentos que estás consumiendo. Así, al ser más consciente de lo que consumes podrás regular mejor tu ingesta, administrar tus porciones, reducir calorías e incluso encontrar una suma perfecta de calorías y nutrientes que te permitan sentirte bien y hasta encontrar el espacio perfecto para ese pastel de chocolate que amas. Solo necesitas un cuaderno y un lápiz o una app en tu smartphone para registrar tus comidas. Estas no solo registran las calorías, sino el porcentaje de macronutrientes, lo que te ofrece un panorama más claro sobre tu alimentación. Número 3. Ejercítate. Incorporar una rutina diaria de ejercicios a tu vida es necesario para controlar el incremento de peso. El ejercicio te hace quemar una mayor cantidad de calorías, a la vez que activa el metabolismo, justo lo que necesitas para mantenerte en forma y perder peso a la vez. Lo ideal es que tengas una rutina de entrenamiento integrada por ejercicios de levantamiento de pesas y cardio. Así, mientras las pesas queman la glucosa en tu organismo, el cardio luego se encarga de acabar con los depósitos de grasa. Esto funciona aún más si reduces un porcentaje de calorías de tu dieta, de modo que se crea un déficit de calorías que obliga a tu metabolismo a ir por la energía alojada en los depósitos de grasa. Otra ventaja del entrenamiento continuo con pesas es que estas reducen la pérdida de masa muscular, lo que te ayuda a ganar musculatura, resistencia, fuerza y a la vez le impide a la grasa alojarse en los espacios destinados a los músculos. Si ya cuentas con un entrenamiento diario y aún así no ves mejora en tu peso y en la medida de tu cintura, entonces incrementa la intensidad del ejercicio, agregando dos sesiones de entrenamiento HIIT a la semana. Esta modalidad de entrenamiento te hace ir a mayor velocidad o intensidad por periodos cortos de tiempo, lo que te ayuda a quemar el doble de calorías en un tiempo menor, ya que se acelera el metabolismo y la frecuencia cardíaca. Si ya estás haciendo HIIT, cardio, pesas y además entrenas más de dos horas al día y sigues estancado, conversa con un entrenador profesional sobre otras formas de ejercicio y pruébalas por un tiempo. Puede ser que tu organismo esté simplemente adaptado a tu rutina de ejercicios y ya los resultados no sean los mismos que antes, así que innova un poco y cambia la rutina. También es importante que revises tu alimentación antes y después del entrenamiento, aunque algunas personas necesitan comer antes de entrenar, para otras es más efectivo si reponen energías luego de la actividad física. Además, según el tipo de entrenamiento y tu peso extra dependerá la necesidad real de aportar más glucosa a tu organismo. Después de todo, si añades más calorías solo estás reduciendo las que tu organismo quema. Por ende, la meseta de peso continúa. También revisas y tomas suplementos para entrenar. Lee todas las etiquetas y cuenta las calorías. Te sorprenderás de cuántas calorías extras hay en un solo vaso de estos suplementos. Número 4. Muévete más. Para perder peso y mantenerlo bajo control, también necesitas más movimiento en otras áreas de tu vida, no solo en ejercicios físicos, especialmente si el resto de tu agenda es sedentaria. Si pasas todo el día frente a un computador o no tienes un trabajo muy activo, igual puedes añadir movimiento a tu jornada. Para ello, basta con pequeños ajustes como caminar un par de cuadras extras antes de volver a casa, bajarte del bus una parada antes y caminar hasta el trabajo, usar las escaleras en lugar del ascensor, sacar a pasear a tu perro o simplemente limpiar tu casa. Todo lo que implique movimiento e incluso pararte de tu silla cada 45 minutos y estirarte un poco. Todo suma para quemar calorías y mantener el peso bajo control. Y si además sumas a tu día una actividad que te guste como el yoga, las artes marciales, el baile u otras que impliquen movimiento, estarás ganando salud física y mental, mientras quemas calorías sin proponértelo. Número 5. Pon freno al estrés. Los 40 años son la edad del estrés extremo. Es esa época de la vida donde además del trabajo y las actividades del hogar y la familia, sientes la presión por lograr muchas otras metas antes de llegar a los 50. Y esto es una carga de estrés muy grande que puede ser contraproducente para tu salud y tu misión de perder peso. El estrés libera la hormona cortisol, cortisol. Altos niveles de estrés implican un incremento exagerado de cortisol en tu sangre, lo que a su vez estimula la acumulación de grasa en la zona abdominal. Sumado a esto, el estrés también causa problemas cardíacos, alteración de nivel de colesterol, ansiedad, trastornos del sueño, entre otros. Lo que al final te deja exhausto y con muchas ganas de echarte en el sillón a ver Netflix con un tarro de palomitas, lo que sigue añadiendo gramos a tu peso en lugar de reducirlos. Para poner freno al estrés, comienza por reducir tus actividades diarias. Está bien que quieras hacer de todo, pero si haces un poco por día, al final abarcarás más. También necesitas incluir en tu rutina actividades que te ayuden a liberar el estrés, como practicar alguna técnica de meditación, tomar clases de yoga o de arte, salir con tu familia los fines de semana o compartir una tarde de juegos. Tómate un tiempo para analizar las cosas que más angustia o presión te generan. Haz una lista y trata de resolverlas con calma una a la vez. Aprender a controlar el estrés no es difícil. Y una vez que lo logras, no solo vives mejor, sino que tus niveles de cortisol se regulan, haciendo más sencilla la pérdida de peso. Número 6. Duerme, pero de verdad. Dormir es esencial para reducir la ganancia de peso corporal. Al dormir con profundidad y con ciclos completos del sueño, los niveles hormonales se regulan. La glucosa y el colesterol bajan, así como los triglicéridos, mientras que las hormonas de bienestar y la del crecimiento incrementan, ayudándote a sentir mejor y ganar masa muscular. Has notado como luego de una noche de mal dormir al día siguiente solo piensas en café con extra azúcar, alimentos dulces y carbohidratos refinados? Es tu cerebro, tratando de mantenerse activo, con el medio más rápido que encuentra, la glucosa. Para lograr tener un sueño reparador y profundo cada noche, debes procurar dormir entre 7 a 9 horas diarias sin interrupciones, o completar al menos 4 fases del sueño totales. Para esto es necesario contar con un ambiente que te permita dormir sin despertar, así que adapta tu habitación para este fin. Lo mejor es sacar de tu habitación los elementos distractores, el TV, el teléfono y crear un ambiente relajante que te ayude a conciliar y mantener el sueño. También debes evitar las bebidas con cafeína en horas de la tarde y noche. Dejar de usar pantallas al menos una hora antes de ir a la cama, fijar un horario para dormir y cumplirlo, y reducir las siestas por la tarde. Número 7. Visita al médico. Si a pesar de todos tus esfuerzos el sobrepeso no cede, es momento de ver a tu doctor. Recuerda que al pasar los años, los cambios hormonales y otras condiciones de salud pueden incidir sobre el aumento de peso. Tu médico hará los estudios pertinentes para saber por qué tu peso no disminuye y asignarte el tratamiento necesario si se trata de una situación médica. Número 8. Cambia el objetivo. Perder peso no tiene que ser el único objetivo de una dieta saludable y el entrenamiento físico. De hecho, debería ser el último fin. Llevar un estilo de alimentación saludable y seguir hábitos de vida saludables como el ejercicio, dormir bien, reducir el estrés y visitar al médico. Te permite contar con una mejor salud física, una mente más clara, prevenir el Alzheimer y otras enfermedades como la diabetes, mejorar la salud del corazón e incluso simplemente gozar más de la vida. Por esto, es importante que a la par que sigues un estilo de vida saludable, también enfoques tus objetivos a metas de un mayor alcance y más significativas que solo reducir tu peso corporal. Hacerlo no solo te libera de la presión por perder peso, sino que te permite ver la vida con nuevos ojos. Así que define bien tus objetivos y asume esta nueva etapa de tu vida, de un modo saludable, por las razones correctas. Luego verás que ese estilo de vida saludable sin la presión de querer perder peso te ayudará a mantener tu peso. Perder peso después de los 40 no tiene que ser una tortura, solo sigue un estilo de alimentación saludable. Ponle freno al estrés, duerme bien y ejercítate, pero siempre con la mente enfocada en ganar salud y vida. Con ello, no solo perderás peso, sino que ganarás una vida mejor. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo perder peso cuando has pasado los 40 y no volver a ganarlo jamás. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.